¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal de Estilo de Merteme con su amiga Estrellita Y bueno, pues antes que nada, me han preguntado que por qué no he grabado ya videos Y pues he estado un poquito ocupada, pero aquí estoy en mi changarro, como siempre Y más bien siempre estoy los viernes, nada más que el viernes pasado no grabé Y pues me tomé unas vacaciones, así que pues dije, bueno pues voy a grabar Voy a tratar de pasarme el viernes conmigo y pues de vacaciones, ¿no? Y bueno, pero ya estoy aquí de vuelta haciendo este tutorial que había comentado en el Facebook Que iba a hacer el video este de cómo hacer el delineador más, para que dure más Y pues espero que les guste, me voy a sacar un poco a la cámara para que vean cómo se mira Utilice varias cosas, en el video van a ver las cosas que utilicé Ah, para que así como darle el toque final podemos utilizar el Fix the Mac Para darle ese toque extra, para que quede así como más, más firme No lo muestro, pero claro ustedes lo pueden utilizar para que quede así como ya sellarlo ya para un toque así de 10, ¿no? Bueno, me voy a sacar un poco a la cámara para que lo puedan apreciar Y así es como queda el delineado, muy muy perfecto, a mí se hizo muy bonito Ah, no me delineé mis, no me rellené mis cejas Como muchos de ustedes saben que casi no lo hago Así que perdonen esa imperfección Pero sí, en casa casi nunca lo hago yo Pero bueno, pues no se fijen en eso Vamos a concentrarnos en nuestra, en nuestro delineado como yo lo hice Y como verán, se mira extremadamente negro Y no les voy a mostrar, no les voy a explicar así como tienen que utilizar la brocha así, acá, no, 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 no Lo que yo me quiero concentrar más es el paso a paso, las cosas que yo utilicé Para que ustedes puedan ver como puede el delineador este, dure más, ¿no? Porque a veces nos ponemos este, un delineado Y a la hora como que se cae, se corre o ya aquí falta un hueco y así, ¿no? Pero realmente este me gustó, les voy a decir por qué Porque la primera vez que yo lo intenté Como a las, no les miento, como a las 12 y media ya del día siguiente De la medianoche Y realmente me gustó demasiado, dije wow Y luego más aparte, sí como quise batallar un poquito para quitármelo Pero me gustó mucho esta idea Y quería compartirlas con ustedes Y bueno pues, este, las dejo con el video para que vean el paso a paso Y nos vemos hasta el próximo tutorial Bye Bye Lo primero que voy a utilizar es un lápiz negro Este es de Mary Kay, se llama Black Este lápiz es muy cremosito Y pues, más enseguida les voy a enseñar Cómo, qué voy a utilizar para que este lápiz no se vaya a correr Con el, con el transcurso del día Y ese lo voy a aplicar solamente un poquito más Más adentro de la mitad Así como lo están viendo Y voy a dejar solamente un huequito donde está el lagrimal Voy a dejar un huequito porque ahí voy a colocar a un delineador gel Ahora con una brocha, este, como la que están viendo Esta es de Sonia Con esta brocha y con el gel de MAC, el de Blackout Voy a hacer el delineado de mi lagrimal Junto con la alita, la colita en la que está esquinada Para hacer la alita Con esta brocha que está así inclinada Esa me ayuda demasiado para hacer este, la alita para hacia afuera Y pues también el gel de Blackout Incluso, pues, este nos ayuda para que Pues se lleve demasiado, pues, ya sea el lápiz cremoso Incluso, pues, ya que unas ya conocen, pues, ese gel El de MAC es muy famoso porque aparte de que es demasiado negro También, pues, dura demasiado Y ese es el que nos va a ayudar para que selle ya con el toque final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya para acabar voy a utilizar una sombra en negro Para sellar nuestro delineador Para que quede aún más sellado Y eso nos va a ayudar para que nuestro delineador Quede, pues, nos dure mucho más Voy a utilizar esta sombra en negro Que es la de Urban Decay, la de la pared de la Naked La número 2 La número 2 Y se llama la sombra Blackout Y la voy a aplicar con esta brocha Algo así Esta es de Mary Kay Y, pues, es la que voy a utilizar para poner mi... Voy a agarrar un poco de la sombra Tienen que ver que la sombra sea mate Ya al final utilizo la sombra, la negra, la Blackout de Urban Decay Nada más que doy un poco de... Soplo un poquito la brocha Para que quite los excesos de los polvitos de la brocha Para que no se vayan a caer en mi rostro Y ese va a ser el toque final Para ya asegurarme que esté bien, bien sellado Mi delineador Y dure todo el día Y bueno chicas, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Nos vemos hasta el próximo tutorial Y les mando muchos besos Bye